Y ahora en TDK, el Callejón del Corto. Buenas, buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como dice mi compañero Owel. Amigos y amigas, bienvenidos una semana más al Callejón del Corto, este programa tan fetén, con este presentador tan fetén y estos cortos tan fetén. Bueno amigos, hoy el tema de rabiosa actualidad que nos ocupa son los Goya, que fueron este fin de semana. Y ha sido, bueno, apoteósico, ya sabéis cómo es esto. Entonces, vamos a empezar por la película ganadora, No habrá paz para los malvados. Un peliculón brutal, brutal, que se ha llevado mejor actor, mejor guión, mejor director, mejor película, todo de todo. Una de las apuestas personales del Callejón del Corto, que era María León, por la peli de la voz dormida, fue la que ganó, por todas las que apostamos nosotros, porque nuestro Antonio Banderas, amigos, se quedó sin su Goya, one more time. Yo ya he dicho que Antonio Banderas ganará su primer Goya cuando le dirija yo, porque esto llegará algún día, amigos, ya lo sabéis. Así que, bueno, en fin, tampoco me quiero explayar demasiado con todo esto, porque luego en la fila de los mancos trataremos el tema ya más en profundidad con nuestro invitado, que viene hoy un invitado fetén, que ya ha estado aquí con nosotros. Tiene la maldita costumbre de venir en las temporadas impares del Callejón. Estuvo en la primera, estuvo en la tercera y está ahora con nosotros aquí en la quinta. Y ya veréis luego el transporto fetén y todas esas cosas, ya sabéis. Así que, bueno, ya en otro orden de cosas, vamos a ir pasando al primer vídeo, pero antes tengo unos cuantos saludillos que me ha pedido la gente que dé. El primero se lo voy a dar a mi querida y amada madre, esa mujer que me trajo al mundo y que ve el programa todas las semanas. Bravo, 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 la señora Carmen, porque claro, ella me ve saludada a las madres, a Concha, a la madre de Erick, a la madre de Fran y nos la he saludado a ella. Así que, mamá, te quiero, eres la más grande del mundo y te retiraré cuando seas famoso algún día. Todavía no lo soy. El siguiente saludo es para una de nuestras compis y también, aparte de saludarla, le vamos a dedicar el primer vídeo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando venía hacia el programa, nuestra querida Bea, nuestra chica de Harvard City, Albacete, cuando venía hacia el programa, resulta, bueno, no venía hacia el programa, estaba haciendo su footing, porque es una chica muy deportista, antes de venir al programa y pues estaba ya corriendo y de repente ha llegado un chaval con monopatín a toda velocidad y se la ha llevado por delante y ahora está la pobrecica nuestra, está ahí sin poder venir. Así que, como yo siempre le he dicho, que el deporte es muy malo, porque es muy malo el deporte, tienes agujetas y te pasan este tipo de cosas, entonces le quiero dedicar este primer vídeo que hemos hecho especialmente, que los amigos de Teatro Coladoz han hecho especialmente para ella, para ella y para todos esos deportistas que nos están viendo, amigos. Así que, y bueno, antes de nada también me han pedido que salude a Rubén, un chico cámara súper guay que nos está viendo, Rubén tío, a ver si te tenemos aquí un día con nosotros en el callejón, y otra cosita que yo quería hacer, que se va a retrasar un poco más de lo que yo esperaba, pero se va a hacer, vamos a ver. Este año no habrá paz para los malvados, esa ha sido la triunfadora en los Goya. Entonces, ya tenemos otro personaje mítico en el cine español, que es el personaje de José Coronado, Santos Trinidad, un tío súper chungo, pero que es el que lleva toda la película y de verdad, José, un beso desde aquí, enhorabuena por tu Goya y enhorabuena por crear ese pedazo de personaje. A mí, no sé si a vosotros os pasa cuando visteis la película, a mí me recuerda bastante, aún me recuerda, entre comillas, yo creo que puede llegar a ser igual de mítico o más que el personaje que en su día hace un par de años hizo Luis Tosar en CEDA 211, el señor Malamadre. Así que, quiero hacer, para todos nuestros amigos que están viéndonos desde internet o desde su casa, que son coleguitas del Facebook en el Callejón del Corto, quiero hacer una pequeña encuesta para saber qué personaje chungueras gusta más, si el señor Tosar con Malamadre o el señor Coronado con el señor Santos Trinidad. Así que, aquí vamos a poner, nos van a poner aquí una fotito muy guapa que hemos hecho aquí, aquí los tenéis a los dos personajes, entonces, durante el programa se va a colgar un evento en el Facebook, como es un... esta fotito se va a colgar la foto y en esta foto tenéis que votar qué personaje os gusta más, si Santos Trinidad o Malamadre, ¿vale? Y volveremos a decirlo aquí, al final del programa veremos quién es el que va ganando y la semana que viene diremos el ganador, ¿vale? Así que, bueno, chicos, ya no me enrollo más, vamos a poner el primer vídeo, un esque superguapo de te atraco a las 12, contándonos el porqué del deporte, amigos. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! No, 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 no. No, 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 no. 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 Bueno, lo acabo de ver justo antes de entrar. Pero con el cartel de tu corto y todo, ¿eh? Sí, sí. Esto lo dejáis ahí para siempre, ¿no? Si no, claro. Ah, bueno, vamos. Bueno, pues nada, como tenemos poquito tiempo antes de ver el corto, como ya sabes, aquí lo que solemos hacer es hacer una breve presentación de lo que vamos a ver para que la gente se meta un poco en materia, así que todo tuyo. Pues tiene que ser breve, ¿no? Pues tiene que ser breve, ¿no? Pues tiene que ser breve, ¿no? Bueno, no destripes. No voy a destripar. Bueno, esto es un corto que lo grabé hace, lo rodamos hace dos años ya y nada, ha recorrido varios festivales y tal. Yo quería, antes de venir aquí, que ya recopilar algún tipo de premio y cosas para darle glamour al programa. Y nada, muy bien, estoy muy contento, Antonio Echen, la verdad es que hizo un papelón increíble. ¿Cuándo no lo hace este hombre? Es una bestia, es una bestia este hombre. Y bueno, y el resto, todo el equipo, un equipo muy profesional. ¿Quieres que te hable un poco de qué va, más o menos? Sí, bueno, hace una breve presentación para el público y luego ya en la entrevista nos metemos en materia. Sí, bueno, pues es una comedia negra que habla de, bueno, es una pareja que llega a un hotel, hay una serie de cuidadores cuidando a los niños y el padre tiene una obsesión que es dejar al niño con los cuidadores, un señor disfrazado de cocodrilo. Para irse a la cama con su mujer. Claro, que con esa mujer todo el mundo lo entiende. Todo el mundo lo entiende. ¿Y qué pasa? Que al niño no le gusta el cocodrilo, le da miedo. Entonces ahí empieza el conflicto, digamos. Ahí empieza el trabajo. Y ahí me quedo. Bien, bien, pues nada, pues vamos a ir directamente a verlo, si te parece bien. Y luego ya nos metemos en materia. Bueno, chicos, con todos vosotros, uno de nuestros mejores cortometrajistas, uno de nuestros mejores cortos, el cocodrilo ni lo de Javier Dampier. Dentro vídeo. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Quiero agua! Pero si tienes agua de sobra. ¡Está caliente! ¡Está caliente! Ay, mi principito, pero si vamos a llegar ya al hotel Allí tendrás toda el agua que quieras Pero yo quiero agua Yo quiero agua Yo tenía hambre Yo quiero agua Estábamos cansados Había sido un viaje muy pesado Ya se puede usted imaginar lo que es un viaje tan largo Con un niño de seis años Llegamos al hotel a eso de las seis y media Después de ocho horas aguantando al niño ¡Mamá, mira un cocodrilo! ¡Hala, qué bonito! ¿Quieres el cocodrilo? No te preocupes, tendrás el cocodrilo Mi mujer y yo queríamos tener un momento de intimidad Sin el niño Los dos solos Así que lo dejamos a cargo De un grupo de empleados del hotel Que estaban haciendo una promoción de la ruta esa de Egipto La ruta del Nilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Imagínese usted el panorama. Un salón lleno de hinchables, una gincana que tenían allí montada, teatro de títeres y todo tipo de atracciones infantiles. Y rodeado de unos 20 chavales de su edad. Todo lo que un crío de 6 años puede desear. Bueno, pues al niño no le gustó el cocodrilo. ¿El cocodrilo Nilo? ¿El que sale en la tele? ¿El de la ruta? Cocodrilo Nilo, cocodrilo Nilo. ¿Quiero viajar contigo hacia el sur? ¿No? Hola, ¿quieres jugar con el cocodrilo Nilo? Hijo, pero si es un cocodrilo bueno. Pues claro que es bueno. Es el cocodrilo Nilo. Ni más ni menos. No quiero. Me va a morder. Este cocodrilo es de los que no muerden. ¿No lo ves? No, me va a morder. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar con el cocodrilo y verás cómo es bueno. ¿Eh? Venga, vamos. No. Vamos, hombre. Me va a morder. Puede venir un momento, por favor. Mira, es que tenemos un problemilla con el niño. Tranquilo. Es que su madre lo tiene muy mimado. No se preocupe. Esto lo soluciono yo en algún momento. Pero déjeme hablar, coño. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un niño con miedo de Nilo? ¿El simpático cocodrilo? Déjame en pan, me vas a morder. Pero yo soy un cocodrilo de los que no muerden. Sí que muerdes porque eres feo y verde. Las ranas también son feas y verdes y no muerden. Vamos a jugar. Suéltame, suéltame. Yo pensé que nos mandaría al carajo. Bueno, pues en lugar de eso se volvió a gachar y estuvo durante diez minutos convintiendo al niño para que fuera a jugar con los otros. Quédame, un hombre muy, muy profesional. Espérame. Abre la boca. ¿Ves? No tiene dientes. Si no tiene dientes, no te puede morder. No lo quiero. Se juro que me muerde. ¿Pero cómo coño te va a morder si no tiene dientes? Javier, tranquilízate. Vamos a ver. Si no tiene dientes, no le puede morder. Es de cajón. No. Calme ese señor. No se preocupe. Yo sé cómo arreglar estas cosas. Estoy acostumbrado a tratar con niños. Ya, pero otra vez. ¿Ves? ¿Cómo no puedo morder? Me ha mordido. Me ha mordido. Anda, que usted también, ¿qué luces tiene? Perdón. Yo lo he... No, mire usted. Usted lo que tiene son ideas de bombero. Tiene que morderle el brazo al niño. Javier, tranquilízate, por favor. Pero, vamos a ver. Déjame verte brazo, nene. Lo ves, hombre. Pero si no te he hecho nada. Me ha mordido. Yo, si estoy... Por Dios, si no le he hecho daño a ninguno. No, es que el niño tiene un trauma de cuando era pequeño y le mordió un cocodrilo cuando fuimos a Australia. Javier. Mire, yo lo hacía pensando que... Escúcheme, venga. Mire, la verdad es que... El niño es un poco ralito. Y se asusta cuando ve que un caimán se come su brazo. Javier, estás montando un espectáculo. Yo estoy montando un espectáculo. Un espectáculo está montando el cocodrilo este de los cojones que le ha mordido el brazo del niño. ¡Me ha mordido! ¡Me ha mordido! Que no te ha mordido, cojones. Que no tiene dientes. ¡Me he hecho daño! El día que te muerda un bicho de esto, te vas a cagar. En ese momento no pude evitarlo. Comprenderá usted que la paciencia tiene un límite. A lo mejor tenía que haber estado usted allí para entenderlo. Juzgar las cosas desde fuera es muy fácil. Eso sí, le aseguro que entendió la diferencia muy rapidito. Eso es morder. Eso es hacer daño. ¿Y tú sabes por qué te he hecho daño? Porque tengo dientes. ¡Dientes! ¡Dientes! Papá es malo y me ha mordido. Exacto, exacto. Papá es malo y te ha mordido porque tiene dientes. Pero ese puto cocodrilo es bueno y no tiene dientes, con lo cual no te ha podido morder. Tú lo entiendes, ¿verdad? Entiendes lo que te digo. Así que si no quieres que papá te vuelva a hacer sangre en el bracito, tú te vas a quedar con el jodido cocodrilo. Y vas a dejar que mamá y yo subamos solos a la habitación, aunque solo sea por una puta vez. ¡Coño! ¿Y vosotros qué estáis mirando? ¿Eh? ¿Qué coño estáis mirando? ¿Qué pasa? ¿No tenéis nada mejor que hacer? ¿Qué queréis? ¿Subir también a mi habitación? Pues ¡ala! ¡Todo el mundo a mi habitación! A ver cómo nos lo montamos mi mujer y yo. ¡Ala! Por favor, caballero, acompáñanos. Me sacaron de allí casi a la fuerza. O sea, como si fuera un vulgar delincuente. ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo enfadar de vez en cuando? Cariño, perdóname, por favor. Bueno, de verdad que no sé lo que me ha pasado. ¿Y por qué tiene que dormir el niño en nuestra habitación? También podemos quitar los pósters de la otra y ya está. Venga, mi príncipe. Trata de dormir, ¿vale? Descansa. Venga. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que entender que esa noche merecía acostarme con mi mujer. Al fin y al cabo, tengo derecho, ¿no? Para eso es mi mujer. Venga, bueno, ya está, ya pasó todo, ¿vale? Venga, ahora duérmete. Sí, oye, ¿dormirme ahora? ¿Ahora? Ahora el niño está dormido. ¿Qué haces? Soy el cocodrilo Nilo. Cucodrilo Nilo, cocodrilo Nilo. Javier. ¡Mamá! ¡Mamá! Venga, voy a ver qué le pasa. No, no, no. ¡Mamá! ¡Mamá! Pero recién la tarea. Venga, ahora hay nuestro ratito. Pero vuelvo enseguida. Pero nada, seguro. Javier. Javier. En serio. Javier, espera. Pero, Javier, ¿qué haces? Javier. Espera, para. Javier. Javier, para, por favor. Javier. ¿Qué te pasa? Que te dije que me dejes. Déjalo que llores, joder. Todos los niños lloran de vez en cuando. Nos va a morir porque lloro un poco. ¡Mamá! Déjalo, déjalo. Déjalo, ya voy yo. A ver qué coño le pasa. ¡Mamá! ¡Mamá, quiero agua! ¡Mamá, quiero agua! ¡Mamá, quiero agua! A ver, ¿qué te pica ahora? ¿Eh? ¿Qué, qué coño te pasa? Tengo sed. Tengo sed. Quiero agua. ¡Ah! ¿Qué quieres, agua? No te preocupes, hijo. Tú dime cuánta agua quieres. ¿Mucha? ¿Mucha o poca? O poca. Te estoy preguntando. ¿Qué cuánta agua quieres? ¿Mucha o poca? Tiene usted que entenderlo, yo solo pretendía asustarle. Claro, usted no lo entiende, no tiene hijos, ¿verdad? Les juro que... Les juro que... Les juro que yo no quería hacerlo. Cocodrilo o nilo, cocodrilo o nilo, quiero viajar contigo hacia el sur, quiero explorar contigo navegando el nilo, ver muchos cocodrilos como tú. Cocodrilo o nilo, quiero ser tu amigo, yo quiero ver contigo el cielo azul, llevarme una mochila tan tindora y con mi brújula encontrar todos los caminos, vivir mil aventuras y cantar con mis amigos la canción del cocodrilo o nilo, cocodrilo o nilo, cocodrilo o nilo, nilo. Cocodrilo o nilo, quiero ser tu amigo, intrépido y valiente como tú, y ver todos los templos, las pirámides, las murias, las esfinges y la perilla. Subirme una canola y adentrarme por el nilo y explorar la ruta, nilo o nilo, cocodrilo o nilo. Sí, cocodrilo o nilo, amigos, qué gran corto, qué gran corto, Dani, de verdad, de verdad, de verdad, Javi, Javi. Te llamo Dani todo el rato, no sé, porque tienes cierto parecido físico con nuestro jefe técnico. Ah, sí. Señor Dani Love. Bueno, pues, bueno, antes de empezar con la entrevista y todas estas cosas que ya sabéis, vamos a hacer lo que todo el público está deseando que hagamos, y es presentar a nuestro querido Centra, Amino Boniester. Hola, buenas noches. Ah, Centra. Hola, buenas noches, Javi. Hola, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Qué grande eres, Centra. Joder, me han puesto aplausos y todo, oye. Joder, macho, eh, empieza a tener calidad en todo este programa. Cali, eh, enlatados, pero, oye, aplausos. Pero aplausos al fin y al cabo, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya con la entrevistilla aquí a nuestro querido director, director. Pues, eh, yo primero te voy a preguntar que nos cuentes cómo nació el cocodrilo Nilo. ¿El cocodrilo Nilo? Pues, aunque, es que me encanta el bicho este, eh. Gracias, tú también estás muy bueno. Y los dientes. Que, pues, esto, aunque parezca increíble, está basado en hechos reales. Bueno, inspirado en hechos reales. Y fue que yo estaba trabajando en, hace ya como 10 años, lo escribí. Era un relato, ni siquiera yo tenía pensado dedicarme al cine. Y estaba trabajando en Irlanda, en un restaurante. Y estaba viviendo con una familia. Y un día vino la hija de la señora con la que vivía, del matrimonio con el que vivía, con su nieto de, pues, de cuatro años debía tener. Y habían parado en la carretera en mitad de Irlanda. Venían desde el oeste hasta Dublín. Y habían parado en mitad del... Y había un restaurante donde había un señor disfrazado de cocodrilo cuidando a los niños. Entonces no hacía más que decirle a la... Dile a la abuela, dile a la abuela lo que has visto y tal. Y el niño no hacía más que llorar y decir, I don't like the crocodile. Es decir, no me gusta el cocodrilo. Y llorando. Y todos como, qué divertido el niño, qué gracioso y tal. Y yo en ese momento, no sé por qué, pensé. Imagínate que esto no tiene ni puta gracia. Imagínate que el padre está deseando irse con la mujer. No sé por qué. Y me acuerdo que le dije, me voy un momentito arriba a la habitación y tal. Y me puse a escribir el relato. Luego, obviamente, ya cambió porque lo convertí en más cinematográfico y tal. Pero la esencia era la misma, vamos. Claro, claro. Oye, ¿es verdad que contrataste a Antonio de Chen después de verle en el lute? ¿En dónde? Dije, este personaje de padre cabroncete... Pues, de hecho, fue cuando vi la película Smoking Room. Que le vi en el papel y ya dije, mira, no hay otro. O sea, no puede haber ningún otro actor que haga este papel. Yo siempre digo que me hubiera llamado Robert De Niro y le dije, no, Robert, lo siento, pero... No va a poder ser. Este no es para ti. Lo siento, Robert, pero está Antonio. Primero. Bueno, aparte de Antonio, también tenemos a esta mujer, a Heidi Mitchell. La es de Alejandro Sanz, para la gente que le mole este temilla rosa y tal. Sí, Heidi, que todo el mundo lo conocerá cuando éramos pequeños. Era esa que estaba en un columpio y enseñaba las bragas. Pero ha crecido muy bien, ¿eh? ¿Centra? Sí, sí, ha crecido. Y bueno, y Manuel Manquiña también haciendo E3, el cocodrilo Nilo. El cocodrilo Nilo, sí. La verdad es que muy bien todos. Heidi, un encanto de mujer, además, y muy profesional, lo hizo muy bien. Y Manuel Manquiña, bueno, necesita la presentación, es un mito con patas ese hombre. Sí, creo que... Y Manuel Navarro, que no nos olvidemos del policía, que es un pedazo de actor. Lo que pasa es que... Y aceptó hacer el corto sin un solo diálogo. Cosa que, bueno, que ayudó mucho a compensar a esta bestia, ¿no? Porque tiene un sentido con una presencia también muy fuerte. Y yo estoy agradecidísimo que lo hiciera, a pesar de que no tenía diálogos. Y que lo hace muy bien, tío. O sea, que no hay que olvidarle... Y al niño ya, ni te cuento. El niño ya está... Oye, una cosita. Oye, cocodrilo Nilo. Una rima que ni gloria fuertes. ¿En qué te inspiraste? ¿Qué inspiraste o qué fumaste para sacar ese título, amigo? Pues estuve pensando en Damián el Caimán. Pero dije, no, vamos a llamarle cocodrilo Nilo mejor. Y pues no sé en qué me inspiré. Pues yo qué sé. Pues alguna borrachera tonta, imagino. Como todo en la vida, ¿no? Claro. Y bueno, además que no hubiera quedado también la canción. Efectivamente. Que, por cierto, la canción es EFT. ¿La compusiste tú? No, yo hice la letra nada más. De hecho, yo quedé con Marcos Cruz, que es el músico. Que ya no te habla, ¿no? Pues fue muy divertido porque yo había compuesto una canción. Yo también soy músico. Y él había compuesto otra. Y dije, vamos a juntarnos en tu casa. Las tocamos y la que más molé es la que se queda. Y entonces dije, venga, tú primero. Toco la canción. Yo absolutamente emocionado, casi con lágrimas en los ojos. Me dijo, venga, toco la tuya. Y yo, no, no hace falta. Y esa canción nunca nadie la escuchará. Nadie. Esto que estoy yo como las pajichas, ¿no? Esa es la cosa. Oye, una cosa. De niño, tío, ¿tuviste algún trauma con algún cocodrilo que te intentase arrancar la mano en el zoo o algo? ¿Por qué la tomar con ellos? Pues yo creo que nunca me he mordido ningún cocodrilo. Pero nunca se sabe, ¿eh? Que estas cosas se quedan en el inconsciente. Claro, a lo mejor te he mordido y tú no te aportas. Igual me he mordido un cocodrilo. Y la mano es lo que tienes de otro. Sí, efectivamente. Oye, una cosita. Oye, si quieres preguntarme, ¿cómo es? No, tú tienes el tal que te veo. Oye, el final a mí es que me ha molado mucho porque en principio parece como un cortometraje como para niños y después te das cuenta de que no es para tan niños. Entonces, ¿cómo ven la respuesta del Públicos con ese final tan finalísimo que el niño la palma? Porque es que la palma. Tú dirás, la palma. Pues la verdad es que ahí está dividido el público. Hay gente que le encanta, que dice, eso tenía que acabar así. Y hay gente que le agrede un poco el final. Que le sorprende mucho y no lo tolera. Y alguna vez me lo han dicho, ¿no? Hay gente que sale del cine, mucha gente que le encanta y que dice, joder, es que qué huevos tienes, qué bien, es que tenía que morir el niño porque es lo único. Y hay gente que no, que no. Esa gente que no, seguro que tiene cocodrilos de peluche en su casa. O tiene hijos, nunca se sabe. Tienen al hijo muerto de miedo ahí. Pero vamos, cosas más bestias se hacen en el mundo del cine y en el mundo de los cortometrajes. No entiendo tampoco. Yo tampoco lo entiendo. Además no se ve ni sangre ni el niño destripado ni nada. Claro, es sutil, está bien. Pero bueno, el público es legítimo y hay que respetar lo que sientan y lo que piensen, obviamente. Yo creo que es muy coherente porque la película va desde la inocencia absoluta y va creciendo en humor negro. Y cada vez va más negro, más negro, hasta ya lo más negro a lo que se puede llegar. Y aparte que no he puesto al padre ahogándole y saliendo burbujas. Quiero decir, es una cosa sutil. Claro, no te has recreado. No me has recreado. Sí, te has echado un poco de mero. Hay que le arrancaran los dientes como las tenazas o algo. Es que es. Ya que nos ponemos. Claro, ya que estamos. ¿Y cómo ha funcionado el corto? Ya en festivales y... Pues ha funcionado bien, de acogida, la gente muy bien, muy contenta. Lo han seleccionado en muchos festivales importantes. Pero a nivel de premios, pues no demasiado. Porque no sé muy bien por qué. Imagino que cada festival tiene sus motivos. Pero sí que he hablado con algún jurado y siempre me dicen que hay alguien en el jurado que dice que no, que no, que ni de coña, que eso no se premia y tal. Pues me parece muy mal poner jurado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que... O sea, así se tiene. No se puede contentar al público y a la crítica. A lo mejor es porque no ha sacado ninguna tetilla ni nada en el corto. Igual va a ser eso. Yo insisto en que es una buena clave. Claro, sí, sí. Toda la semana lo dice Centra. Sí, sí, sí. Pezones, pezones. Pezones, pezones. Bueno, ya que te veo calentito, ¿quieres que vayamos con tu test? Venga. Venga, vamos con el test de Centravino. Vamos a ir... Venga. Ahora aquí nuestro amigo Centravino te va a hacer un test súper rápido. Te voy a explicar un poco cómo va la historia. La historia es que yo te hago una pregunta y tú me la respondes intrínsecamente lo que te venga primeramente al cerebro. Ay, madre mía, madre mía. ¿Vale? Yo soy muy poco primario. Son facilitas, yo también. Pues empecemos con mi test. Una, un personaje de ficción que te marcase en la infancia. Ay, Dios mío, Dios mío, qué difícil. Dios, te marco Dios. Es que yo soy muy lento para este tipo de cosas. Venga, nada. Que me marcase en la infancia, E.T. E.T, muy bien. ¿Star Wars o Star Trek? Pues casi ninguna de las dos, pero voy a decir Star Wars. El nombre del primer cortometraje que te venga a la cabeza y que no sea el tuyo. Los días felices. Corto muy bueno, de Chiqui Caravante. Los goonies o Harry Potter pa' tus sobrinos. O sea, los goonies de cabeza. Sí, señor. Sí, señor. Zombies o vampiros. Vampiros, vampiros. El título de una película que por su contenido nunca recomendaría a tu madre. ¿A mi madre? Sí. Madre mía. A la tuya, personalmente. Happiness, de Top Solon. Happiness. Qué buena. ¿Cuál es la última peli que has visto en el cine? La última peli... Es que llevo un tiempo... Llevo tres meses sin ir al cine. Y hace tres meses. Ay, mierda, mierda. Qué mal. No me acuerdo. No me... Pues igual fue La piel que habito. Bueno, no me acuerdo. Una de las dos. La piel que habito, yo creo. La piel que habito. La piel que habito, qué buena. Joder, la mía. A mí me encantó, oye. Y ya por último, para finalizándoos, la última peli que ya has visto en casa. La última peli, El secreto de sus ojos, que la he visto ya tres veces. Oye, tú eres de cine español, ¿eh? Muy bien. Como hay que ser, centra. Oye, ya hemos terminado con mi test. ¡Todo, centra, vino! Ya me siento realizado. Te voy a beber algo. Bueno, ya hemos visto. Ya hemos visto. Joder, qué rápido. Bebes, centra. Te vas a pillar un pedo a este paso. Es que me lo he hecho por encima, como soy de poliéster, pues se me mete por los poros y ya... Y ya te pone filo, ¿no? Claro, claro. Es una esponca. Como los rusos con el vodka en el ojo. Pues más o menos. Pues más o menos. Bueno, Javi, yo ahora estoy haciendo una preguntilla a todos los que vienen por aquí. Me interesa saber, y creo que al público también. Que nos cuentes ese momento mágico en el que tú decides dedicarte al mundo de cine. ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Qué pasó en ese momento? Cuéntanos. Pues de hecho, sí, fue un momento mágico. Fíjate, porque yo, bueno, yo me dedicaba más a la música y también soy ingeniero de teleco. Yo estaba un poco entre la música y teleco. Y me fui a Baqueira, que es donde estoy trabajando ahora precisamente a tocar el piano, hace ocho años ya. Baqueira, como lo de martes y trece. Y justo me acuerdo que me llamó mi padre y yo tenía la frustración del cine siempre. La cosa del cine, el cine me encantaba. Había escrito un guión, tenía un corto también medio amateur, tal. Y de repente me llaman y dicen que han salido unas becas. O sea, para estudiar cine. Y yo, papá, yo no voy, estoy en Baqueira, tengo que ir hasta Madrid, son siete horas de... Esto es imposible, tal. Inténtalo, que nunca se sabe, que nunca se sabe. Total, que me convenció. Cogí el coche a las once de la noche, que es cuando salía yo de tocar el piano. Llegué a Madrid a las siete de la mañana, me di una ducha, hice la entrevista de una hora, cogí el coche y volví otra vez para empezar a tocar a las siete de la tarde. O sea, algo heroico. Y a las dos semanas me llamó mi madre, que había llegado un motorista del ministerio para darme una carta que me daban. Y el caso es que me dijeron una beca para irme a Nueva York. Y estuve allí, estuve un año estudiando, que me pagaron todo en la New York Film Academy. Y ahí ya como que cambié el... Dije, bueno, ya, esto es lo mismo. Ahí fue donde hiciste el primer corto que nos trajiste. El que traje, efectivamente. Los pastilleros locos. Los pastilleros locos. Oye, ese pinta muy bien para el cirolo Freak Cinema. Ya sabes, la muestra que estamos haciendo aquí. En Pastillaos. El centro y sus promociones. Y ahí es cuando dije, ya está, me dedico al cine. Y dejé un poquito... Claro, volví a Madrid y no me dedicaba al cine. Me dediqué a la televisión, a la publicidad, a tal. Y el cine, pues todavía sigo peleándolo, obviamente. No es fácil dedicarse solo al cine. Bueno, ya que sacas el tema, cuéntanos ya para terminar y luego presentas tu vídeo, etc. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué tienes por ahí en mente? Pues ahora, como te dije, estoy ahora mismo... Que me he retirado ya a la montaña a tocar el piano. Me viene muy bien para tener muchas horas para escribir y para preparar. Y ahora estoy con un largometraje que hace poco además me dieron una buena noticia. Y es posible que se ruede el año que viene. Muy, muy posible. Muy posible. En México, además. ¿Con el ICO y el ICA ese de Marras o así en plan crowdfunding por tu cuenta? No, no, va a haber... Hay unos inversores y va a haber dinerillo por ahí. Va a ser una cosa de bajo presupuesto seguramente, pero es en México seguramente. Ah, ya, 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 y centra. Solo por irme allí a verlo. Eso ya es lo que me ha hecho. No necesito ni rodar la película. Y con viva Zapata, cabrones. Bueno, venga, dale, centra. La segunda parte es un dibujazo de mi persona que se ha currado un faz. ¿Faz? Perdón por el retraso. Es que estaba visitando a mi abuela enferma. Con dos pompones. Para empezar, ¿quién es goma y quieres espuma? Me alegra que me hagas esa pregunta porque además es la primera vez que nos la hacen. Y, bueno, pues claro, no tienes la respuesta preparada porque nos ha sorprendido. Yo me alegro también. Me alegro mucho de IOH, que esto es una alegría, vamos, 100% alegría sin nada de licra. Unas veces Juan Luis es goma, otras veces es espuma, otras veces soy yo, otras veces yo no soy nada y él es todo, otras veces soy todo yo y él no existe porque al final goma-espuma es el invento de dos payos que cuando uno hace de piedra y otro hace de metal salta la chispa. No importa de dónde venga el esfuerzo, sino que el resultado sea bueno. ¿Y no deberíais cambiar el nombre por látex? Ya que ya los colchones ya no... Se está mirando, ¿eh? Se está mirando. Se está mirando también otras posibilidades como corchopán y motocarro, pero látex se está considerando con mucha seriedad. Para ayudar a Roma necesitado, habéis creado una fundición. ¿O qué era una fundición, no una cementera? Bueno, pues porque nosotros ya por el lado este hemos estado muy unidos al mundo de la piedra y nosotros teníamos una cantera, bueno, hacíamos lápidas, mi familia tenía un negocio de lápidas y cosas esas y ya pues todo lo que es materiales así nobles, como la piedra y el hierro, pues viene mucho con nuestra manera de ser. De todas maneras, como en El Rey León, la vida tiene un círculo que siempre se completa y Gomas Cuma en sus orígenes, hace ya muchos, muchos años, al principio de los 80, cuando era un programa simplemente de humor surrealista y salía por las noches en una radio que se llamaba Antena 3, tenía una frase que repetía con asiduidad, una coletilla, con la que nos dirigíamos a los oyentes mucho antes de que nos dirigiéramos a ellos como seres humanos y eran queridos compañeros del metal, entonces yo creo que si eran compañeros del metal entonces y así les queríamos, terminar en algo de la metalurgia como es una fundición, es coherente y necesario. Todo cuadrans. Todo cuadrans, era todo cuadrans. Flamenco patós. Es que tengo un primo que es punky y me ha dicho, ¿para cuándo un punky patós? Yo creo que ya no... No, yo creo que la... Ahora sería hip hop patós, rap patós o algo así, ¿no? Depende, depende, porque cada vez que hacemos nosotros un festival, un evento... No, que está bien, que está bien, hombre, el punky mola mucho. Vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito, que te veo muy despistado, te veo con mucha ilusión, pero muy despistado, vamos a ver si nos centramos. Todos los movimientos sociales, como el feminismo o como el movimiento punk, empiezan siendo muy pocos, haciendo cosas muy locas o muy exageradas y luego va calando en la sociedad, ¿no? Tú vas a una frutería y el chico que te lleva los pepinos a casa lleva el pelo de pico. Sí, no, claro, eso. Cosa que hace 20 años no existía. Y yo todos los días voy a comprar el punk también. Exactamente. O sea, que es una cosa muy del día a día. Pero un festival de peluquería, pues, está bien tirado y además ahí podríamos tener la ayuda de gente como Eduardo Manos Tijeras y otros populares que le darían mucha vidilla. No, y luego está muy bien también la cuestión del sexo, porque está muy bien mojar con punk. Nosotros nos alegramos siempre de cualquier cosa que vuelva, siempre bienvenida, teo. Y ahora os voy a enseñar una modalidad que se llama Painting. Este dibujo que veis aquí es de mi colega Nur Zardoff. Flipadme. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues aquí estamos ya. Uy, es que claro, ahora me han puesto la tela ahí detrás y estoy un poco... Bueno, pues ya no se hemos venido aquí al bar, porque es lo que nos gusta, ya sabéis. Y nos falta el camarero. Hola, buenas tardes. Bienvenido aquí a mi taberna. Bienvenido Raúl, bienvenido Javi. Muy bien montado. Bueno, antes de meternos en materia, vamos a poner nuestra cabecera, porque amigos y amigas, estamos en la fila de los bancos. Pues sí amigos, aquí estamos en la fila de los bancos, como reza nuestra cabecera. Y hoy, entonces el camarero se nos ha vuelto a ir. Madre mía, es que el servicio ya no es lo que era. Bueno chicos, pues ya está aquí. Bueno, bueno, espero que todos vireis los Goya. ¿Sí? ¿Viste los Goya? Los vi. ¿Viste los Goya? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué os pareció contarnos el resultado? Pues yo creo que a mí me gustó el resultado. Es una película que me gustó bastante. ¿Visteis la película, no? Sí, sí, sí. Estoy más o menos a favor de lo que pasó allí. Lo que pasa es que a mí me dolió un poquillo que no se lo llevara mi Antonio Banderas. Me dolió. Yo no sé si sabéis que yo me dedico a esto. ¿Qué parte del cuerpo te dolió? Me dolió por todo el cuerpo. Escroto, gente. Por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Pero bueno, también me alegro porque luego, lo que pasa es que yo cuando vi la gala todavía no había visto No Habrá Paz para los Malvados. La vi hace poco. Y la verdad es que, yo considero que cada uno de los Goya que se llevó está bien llevado. Está bien merecido. Porque además, no sé si vosotros estaréis conmigo, pero ¿es que no se hace buen cine negro en España? ¿Es la opinión que yo tengo? Negro e inodoro e incoloro e insípido. Igual que lo que se ha ganado tantos premios. A mí la verdad es que yo he visto la película esta de blanco y negro muda y yo no la he visto tanto a Rintintín. La del Artis. La del Artis, sí. O sea, esos son los Yankees que están fatal de la cabeza. No sé, ¿tú qué opinas? No la he visto todavía. No la he visto, pero esta semana sin falta. Bueno, si te metes un buen cocido de comilona y luego te vas al cine y echas una buena siesta, ya te digo yo que Artis es tu película. Me encanta dormir en el cine. Algo bueno tendrá, ¿no? Porque ha ganado tantos premios, pero vamos, yo no lo he visto. A ver, y que además tiene toda la pinta de llevárselo todos los Oscars. Pero amigos, no estamos hablando de los Yankees, estamos hablando de nuestro cine patrio. Además, me gustó mucho lo que dijo el actual presidente de la academia. Bueno, no me viene el nombre, porque lleva los nombres sin patrio. Sí, se llama Armincita. Es ese, así como con papada. Es un cacho de papada importante. Pues me gustó mucho porque el discurso era bastante jodidillo, en plan de las cosas se presentan malas para el cine español. Tú ya lo sabes que te estás ahí moviendo en esos... Pero luego, por otra parte, lo vi esperanzador. No sé. O por lo menos él lo dejó así, el discurso. El futuro del cine español no lo sé, pero el discurso era bastante esperanzador. Oye, había un tipo, es que no me acuerdo ahora mismo quién era, que estuvo hablando sobre que Internet realmente, como si hubiera sido el fracaso de la modernidad del cine, y como que ya no iba a repercutir lo que la gente pensaba que iba a repercutir. No sé si os acordáis del comentario. Eso no lo vi yo. Igual estaba en el baño en ese momento. Igual estaba en el baño. Descargándome alguna película. Pues el hombre dijo eso. Dijo, pues esto de Internet, no, no, no. El futuro está en las salas de cine. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú ves que mola el cine verlo en casa, a la par que verlo en el cine? No, no. Lo que mola está claro es lo que es lo que mola, pero la realidad está jodida. Es que las salas están desapareciendo, no os guste o no. Y es una pena, pero... Y el problema es que en cine ahora tiene que competir contra las distracciones de las casas. O sea, tiene que... La Play... Sí, el teléfono que suena a la lavadora, no sé si cuantos. Con lo cual incluso el lenguaje de cine se hace mucho más obvio, más evidente. Porque se va a ver en las casas, realmente. Sí. Y yo creo que las salas están un poco condenadas por desgracia, porque no hay nada mejor que en una sala. O sea, es que se va a perder toda la tradición y toda la... También es verdad que no hay nada mejor que en tu casa tener una pantalla gigante y poder ver cine ahí. También. Fumar si te da la gana, comerte tus palomitas si te da la gana. A ti te molesta. Hablar si te da la gana o echarle manopla a tu novia y novio si te da la gana. Sí, efectivamente. Eso se hacía tradicionalmente en el cine, esto último. De aquí el nombre de la fila de los mancos. De la fila de los mancos. Bueno, me dicen ya que tenemos cortajos y me ha hecho cortísimo esto. Ya. Me ha hecho la leche, sí, ya. Bueno, menos mal que hemos medido en profundidad lo que es todo el cine español. Sí, lo que es el cine español está ya todo metido en nuestra charla. Pero hemos enclobado todo. Bueno, pues estoy aquí contigo, Alex. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy con nuestra Virgi. Hoy ha vuelto nuestra Virgi y te quiero. Te quiero, pequeña. Eres la más grande. Bueno, vamos a decidir ya porque nos quedamos sin tiempo y José nos mete los créditos a traición. Así que, bueno. Amigos, aquí tenéis nuestra dirección de correo. Ya sabéis, el callejón del corto arroba vallec... Uy, 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 que me piro. El callejordelcorto arroba gmail.com Ya podéis votar en nuestro concurso ¿Qué mal os gusta más? Si Malamadre o Santos Trinidad. Ya lo tenéis en el Facebook y la semana que viene diremos quién ha ganado de los dos. Así que, bueno, yo creo que ya vamos a ir despidiendo. Se acabó lo que se ha dado, amigos. Espero que hayáis disfrutado el callejón del corto esta semana como nosotros hemos disfrutado de vuestra compañía. Chicos y chicas, como ya sabéis, vosotros ponéis la tele, nosotros ponemos los cortos. Hasta la semana que viene, el callejón del corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!